Para nosotros los baruteños es muy importante que nos haya visitado por primera vez el Nazareno de San Pablo, que haya recorrido tres iglesias, la iglesia de Santa Paula, la iglesia de La Taona y esta noche una vigilia completa aquí en el casco de Baruta. Yo creo que ha sido muy importante para todos los baruteños esta venida del Nazareno que nos ha abierto otra vez las puertas a la espiritualidad y a la paz y a la unión del país. El fervor de los baruteños por Jesucristo Redentor es notable al venerar esta sagrada imagen del Nazareno de San Pablo que tanta esperanza da al corazón y tanto llena nuestro corazón de creyentes.